Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no puedo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanza! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas tardes, buenos días a todos. 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 la abundancia de tu bendición, y que la fuerza del Espíritu Santo infla en sus corazones, para que el gozo que se viera en la fe mundial mañana, en el canto de los siglos, y enriquezca porque ellos siempre crecen, siendo que te alabe el Señor en sus alegrías, que te busquen en sus tristezas, que en sus trabajos encuentren el gozo de tu futuro, y en la necesidad sientan al canto de los sueños, que te invoquen en las ruedas sacadas, que vengas y pongas en ti en sobre los ojos, y después de ahora, en el cielo de los siglos, llegan al reino de los siglos, en los proyectos que quieran se ocupar con su alegría, por Dios en Cristo nuestro Señor. Ya puede ser. ¡Gracias! 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 Amén. 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 La bendición gracias a sus papás, a ustedes, a los que están aquí, gracias a los que tienen que les dieron, verdad, y está ahí, y gracias a los que no mueren, y está ahí, y gracias a los que no mueren, y está ahí, y gracias a los que no mueren, y está ahí. Este gozo de ver a sus hijos en este paso común y mandan su vida en el fin. El Señor está en la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseo de ser usted y que permanece siempre. En la alegría del Señor nos podemos llenar paz. El color de tus ojos, Desperto mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus sueños me roba la atención Te vas metiendo dentro de mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre emocionado, no sé si te ha pasado Que si hubiera te esperado, no unes a domingo sin parar Esto que siento no se puede contar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y haces toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te hubiera, no unes a domingo sin parar Esto que siento no se puede contar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Muy bueno, ya llegamos a lo que fue aquí en Chile Ciudad de Y si crees que no hablas una magia Y si te hubiera, no te hubiera Y si te hubiera, no te hubiera Que yo te amo siempre Si me vengo sentiendo que yo no soy De quien sea ante quien sea Estas las leyes Toda la gente que esta en Estados Unidos Toda la racita saludos, saludos por ahi En el目的是 capítulo 3 de este nuevo día con sus amigos los dos al norte. Recuerden que un profundo más, que le iba a ganar la editante Christian Lodardo, ya se entrar en el salón, nada más están por ahí en la sección de fondos a la entrada, y unos momentos más para que nos tengan aquí, para contaros nosotros en este bonito salón, en este bonito festejo. pues las personas, las chavos que ahora inician la novela y lo más importante de la vida es el patrimonio continuamos con un bonito y ahí está llegando más gente por ahí, familiares y ahí está mandando nada pero aquí ya va llegando más familiares y ahí está 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 Por ahí ya están sirviendo lo que es la comida. ¿Cuántos años? 4, 5, que me duqueteen el año. ¡Shh! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, hoy estamos aquí reunidos para festejar a Fernanda y a Cristi. Hoy han dado un nuevo paso en su relación. y su nombre de su relación, como es el sacramento del matrimonio ante la Iglesia. Ellos han recorrido un camino en el cual cada vez lo van haciendo más grande. Un camino en el cual es el camino en el cual es la Iglesia. Un camino en la Iglesia. Un camino que lo han hecho con determinación, esfuerzo y, sobre todo, amor. como, ellos, además, Ese camino, como les dije, cada vez lo han ido hablando más Y muestra de eso Es que el día de hoy también Son padres de una hermosa niña A la cual yo le puedo decir sobrina La cual hoy también está cumpliendo tres años Bueno, le están haciendo su presentación de tres años Y además de todo eso, debemos de tener algo en cuenta Que todo camino que recorre las parejas siempre es para hacerlo más grande Ahorita son tres Más todas las personas de su familia Que lo estamos acompañando Amigos y familiares Que están presentes En cuerpo y alma Igual, los invito a levantar Su copa Y en honor a ellos Decirles salud Y que sigan adelante en este camino Gracias Bravo, 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 bravo Me roba la atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón Un pantalón o vestido Empezar domingo sin parar Esto que siento no se puede contar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan Música Música Música